¿Qué tal amigas? Bienvenidas al canal. Hoy quisiera compartir un tip rapidísimo con ustedes para que se ayuden en su hogar y se mantenga limpiecito y aromatizado. Pues nada, simplemente en estos jarroncitos que tenemos de decoración yo acostumbro poner este tipo de aromatizantes muy concentrados para que pueda oler nuestro hogar. Yo le echo así, directamente el jarroncito. Un poquito, pero ese jarroncito contiene piedritas y también contiene de estas hojitas. Si ustedes no consiguen de estas hojitas le pueden poner hojas secas y funciona perfectamente bien. Entonces yo cuando voy a poner mis decoraciones hago ese tip, bajo los jarroncitos, los limpio y coloco mis decoraciones nuevamente. Lo hago en todas mis decoraciones. Ahí tengo una. Y también le he puesto el aromatizante. Y cuando la casa está cerrada, créanme que se concentra mucho el olor y se siente bastante bien. También por aquí tengo otra. A ver, voy a darles una vueltita aquí por la casa. Está un poquito... Apenas le estoy terminando de limpiar y estoy en el baño. Aquí tengo otra decoración a la cual le tengo puesto igual el aromatizante. Pero esta que es el baño. A ver si no se me cae esto. Está un poquito pesadita. Ya la tengo hecha con conchitas del mar. Y le tengo puesta una velita aromatizante la cual yo hice. Y esta velita se prende y se deja aquí junto con toda la decoración. E igual, de igual manera le puse un chorrito de aromatizante adentro. Y me gustan estas pelotitas porque estas pelotitas absorben son como algodoncito y absorben los olores del aromatizante y son muy buenos. Entonces, sobre todo en el baño. A ver, estoy limpiando mi baño todavía, chicas. Entonces, en el baño sí es muy... Pienso yo que es elemental tener algo así, ¿verdad? Entonces, este es mi tip rápido, muchachas. Espero les haya gustado. Ah, déjenme enseñarles un tip igual por acá. Como pueden ver, mi baño es de color negro bueno, café oscuro y yo tenía un problema constante de que se llenaba de sarro por el jabón y el agua de aquí es muy dura. Entonces, yo no buscaba la manera de limpiarlo de ninguna forma se me quitaba el sarro. Entonces, descubrí que cuando lo lavo con detergente y un poco de cloro le paso el cepillo después le echo vinagre blanco y lo seco con un trapito de microfibra que es este que tengo por aquí y después y después le paso aceite plage plage creo que se llama sí, no lo tengo aquí si no se los enseño. Entonces, al ponerle el aceite créanme que el sarro no se pega para nada me dura mucho más me dura mucho más el baño por una semana lo mantengo súper limpio no hay nada de sarro porque si observan aquí el piso por ejemplo sí tiene sarro como es oscuro la loza pues obviamente sí se impregna mucho el sarro de igual manera yo lo hago en mis cortinas les paso el aceite y créanme es un tip súper buenísimo y lo pueden utilizar en sus baños si se quieren evitar estar lavando constantemente sus losas sus porcelanatos o no sé que tengan este es un tip que a mí la verdad me encantó entonces chicas espero les haya gustado y espero poder compartir con ustedes el modo en que yo limpio mi casa y los tips que utilizo que espero que les sirvan también así como a mí me han servido bastante les envío muchos saludos y muchas bendiciones